Queremos felicitarlos a todos, la verdad que nos personalmente ha impresionado mucho el esfuerzo que han hecho todos de, más que nada, demostrar un significado de lo que es para ustedes la manera, lo que significa esta época la hermandad que existe entre ustedes, que es algo muy bonito que hoy día ya, pues, de una sociedad que vivimos tan acelerada y sobre todo hoy día de tanto egoísmo, pues, ver eso hoy día es, me comune mucho los felicito a todos los exhortos que sigan aquí, yo me siento parte de esta compañía el tiempo que tengo en la carrera, pues, acá tengo muchos negocios con esta compañía la verdad que me llena de orgullo y de satisfacción ver que los colaboradores que somos me considero parte del grupo de colaboradores, tengan unos sentimientos tan nobles para mí ahora que los felicito, les doy un aplauso las decisiones siempre son difíciles y duras, hasta injustas muchas veces la señora Nelly nos hizo el énfasis de que tenía que haber un ganador si hubiese hecho por mí, yo les doy el premio a todos porque todos son valientes cada departamento demostró, por lo menos, un mercadeo con el mensaje a cada uno de los colaboradores los muchachos de reclamo, la verdad que nos ha obtenido dos varones que se tomen todo este tiempo en la radio mexicana, porque yo no creo que se lo voy a dar, no voy a tener esa creatividad ni esa iniciativa para hacerlo, ni sería la agencia, lo bien organizado de vuelta que estaba la gente acá de los compañeros de suscripción, las chicas que no sabía que nunca tienen tiempo pero se tomaron el tiempo para hacer su declaración, que es, la verdad que esas cosas hay que, hay que siempre verlas pero bueno, nosotros llegamos a una decisión, la señora Emma y yo y por un punto nada más le diríamos así de repente llegamos a un empate lo digamos un empate, lo creo un empate y por nosotros, yo digo, hubiéramos dado el primero a los dos, pero llegamos a un empate procedieron que otra vez salimos, y vimos, y ya decidimos, la verdad que fue un punto nada más el que decidió fue el punto que decidió en innovación innovación, fue el punto que decidió en innovación innovación por qué ok, vamos a decir que ganó, ganó una suscripción no es el hecho de que, definitivamente el nacimiento que tienen ustedes, es impresionante de hecho la forma que lo hicieron y los muñequitos, todo eso es definitivo pero lo que gana, entre los dos nacimientos, es que los compañeros de suscripción lo hicieron ellos por sus manos y que eso la verdad que es algo que tiene su mérito el esfuerzo, el excelente esfuerzo que son ustedes, es imponeable muy bien la participación del joven, y la suya también, la verdad que lo que le dije, con las manitos, a mí lo personal me convivió mucho ver que entre ustedes tengan tanta tanta posibilidad, eso iría, y en este negocio que es tan difícil de los seguros, del mundo de los seguros, pues, es muy bonito, yo lo felicito y bueno ¿Se la ve? ¿Ustedes? Eh... ¿Osted, la Gemma quiere agregar algo más? No, también, lo mismo, que también estábamos, estábamos, estábamos... me conmovió mucho ustedes, pues, que son, se ven que son un grupo bien hundido y... pero siempre quieren saber un ganador, ¿sabes? ¿Y la señora? 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 ¡No, fuera deconteo esa? La señora es la señora... ... ¡ Ü... ¿Y nada yo si parte de este grupo! Y el tercer cuerpo lo tiene reclamo, porque Gracias por la invitación Espero que todos tengan una fecha bien